¿Qué tal amigos? Nos encontramos transmitiendo acá desde la colonia Patricio Chirinos, acá en el municipio de Boca del Río Veracruz. Estamos aquí en estos momentos con el amigo Chucho, que ya nos lo encontramos nuevamente, pues ya después de casi un año, ¿verdad Chucho? No, más de un año, ya desde junio del 2014 que no te veíamos. Y ahora ya andas hasta acá también en la Patricio Chirinos. ¿Y ahora qué traes Chucho? A ver, platícanos. ¿Pan? ¿Pan? A ver, ¿y de cuál traes ahora Chucho? A ver, ahí está. ¿Qué traes ahora? ¿Oye, qué traes Chucho? Este de concha, tope de queso, panqué, yo-yo, gusano, patelito. Todo ahora sí trae surtillito. Oye, y estás otra vez ya en la cordobesa, ¿no? Sí. El pan para alegrar su mesa. Sí. Pero ya ahora, aquí estamos siguiendo ahorita a Chucho, que ahorita se le descompuso aquí tantito la moto, ¿verdad? Tantito se le descompuso, pero ahorita ya va a quedar. ¿Y no le puedes poner el sonidito ahí? ¿Eso sí sirve? A ver, para que oigan a los amigos, toda la banda, toda la flota. A ver, ahí va, para que oigan ustedes cómo se escucha el sonidito. Su pan de la cordobesa avisa a sus clientes y amigos. Todo nuestro pan a sólo dos pesos. Sí, a sólo dos pesitos. Venga, llegó su pan. Surtidito, sabroso. Pues ahí están escuchando ustedes, amigos. Aquí está el gran Chucho, que ya nos lo encontramos por tercera vez. Ya tenía más de un año que no lo veíamos. Y está aquí, o batallando ahorita aquí, porque se le desconectó la moto. Pero ahorita ya va a quedar Chucho. Oye, Chucho, ¿tú ya cuántos años llevas aquí con la cordobesa? Cuatro años. Ya cuatro años, ¿verdad? Sí, porque te entrevistamos, me acuerdo, desde el año pasado, como por el mes de octubre, allá en Lomas del Mar. Después, ahí va el cuate de los cacahuates. Después, te entrevistamos, recuerdo, acá en La Graciano. Y ahora estamos en La Patricio Chirinos, acá en Boca del Río Veracruz. Oye, Chucho, ¿y a quién le vas a mandar saludos? A ver. A Jorge. A Jorge. Sí. ¿A Jorge? El enfermo. El enfermo. El enfermo. Te manda saludos a Jorjito el enfermo, ¿verdad? Sí. Y a toda la flota. Ahí está ya. Ahí están los saludos de Chucho para Jorjito el enfermo. Y saludos a toda la banda, ¿no, Chucho? Sí. ¿Eh? Ahorita Chucho está aquí batallando con la moto, pero ya va a quedar. Bueno, Chucho, pues ya sabes, nos da gusto verte. Pues estaba, cuando lo vimos el año pasado, estaba más chavito. Y mira, ahorita ya hasta el copete le creció. Sí. ¿Y ahorita hasta dónde te vas? Ya nada más que arranque, a ver si arranca. Ah, aquí, por este, en Mocambo. ¿Ahora vas para Mocambo? Sí. Vámonos, va para Mocambo aquí, mi cuate Chucho. Bueno, pues suerte, Chucho. Y que se venda todo el pan. Y que arranque, que arranque la moto. Pues transmitió para ustedes desde aquí, desde la colonia Patricio Chirinos, acá municipio de Boca del Río. Su amigo Leo Marx, aquí con el gran Chucho, que está arrancando la moto. Sale, Chucho, que arranque. Vámonos. Vámonos. Gracias.